Música 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 I got a whole lot of love and your baby's just put up for you I got a whole lot of love and your baby's just put up for you I wonder where I could love you baby and I know who you could love me too You're just my type baby, baby you're my hide inside You're just my type baby, baby you're my hide inside Every time I see you baby, my love grows tumbling down All right, yeah Música ¡Gracias! 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 ¿Dónde es porque nos vamos? ¡Chacaritas! ¡Chacaritas! ¡No! ¡Rabos de querida! ¡Papá! ¡Papá, dontero! ¡Son desarrotos! ¡Y las mujeres también! ¡Fuertísimo aplauso, Martin Burger! ¡Fuertísimo aplauso! ¡Pone el aplauso! ¡Martin Burger! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!